Buenos días a toda la comunidad universitaria de la UCLM. En estos días en los que continuamos con nuestra labor docente desde casa, pues quería comentaros dos herramientas que yo utilizo para trabajar con los alumnos. La primera de ellas la podéis encontrar en el campus virtual, es la Wiki. Nosotros todos conocemos la Wikipedia, pues el sistema es muy parecido. Permite que los alumnos puedan editar cada uno de ellos una página web en la cual pueden hacer aportaciones y podemos ir colaborando en un proyecto conjunto. Yo lo he utilizado en alguna ocasión para realizar un diccionario de términos de sobrecomunicación corporativa. Y la segunda que quería comentaros en estos días en los cuales no podemos traer conferenciantes a nuestras aulas, pues es unas sesiones que vamos a hacer a través de Instagram Live. Las voy a realizar en colaboración con un compañero de la Universidad Francisco de Vitoria, con Pavel Sidorenko. Y en estas sesiones lo que queremos un poco es conocer cómo están gestionando las empresas, las instituciones, la comunicación en estos días. Intentaremos contar con algunos profesionales de empresas, con egresados que también están realizando su labor y con otros profesores de otras universidades. Espero que estas herramientas os puedan valer y que os sirvan de utilidad y recordaros que cada vez estamos más cerca de volver a la normalidad. Yo me quedo en casa y la Universidad de Castilla-La Mancha no para. ¡Gracias!